San Luis es puerta de Cuyo, San Juan al fondo sus ventanares San Luis es puerta de Cuyo, San Juan al fondo sus ventanares Mendoza es como un mangrullo en medio de sus parrales Mendoza es como un mangrullo en medio de sus parrales Noches, uvas, barberas y sus mañanas son moscateles Sus tardes, uvas, canelas, tempranilla sus mujeres Sus tardes, uvas, canelas, tempranilla sus mujeres Vengase a Cuyo, compadre, que es tierra de miel purita Cómo he resuelto quedarme Ya tengo unas hileritas De Dios y tierra no hay dueño Aunque el hombre no pendeño Vengase a Cuyo, compadre, que es tierra de miel purita Juntan los robles Sepas viejas de ventimia, siglos de vino Juntan los robles Yo he de juntar alegría Que no falte aunque no sobre Yo he de juntar alegría Que no falte aunque no sobre El santa y el chorrillero Vientos puyanos son diferentes Como es agosto y enero Uno frío, otro caliente Como es agosto y enero Uno frío, otro caliente Vengase a Cuyo, compadre, que es tierra de miel purita Cómo he resuelto quedarme Ya tengo unas hileritas De Dios y tierra no hay dueño Aunque el hombre no pendeño